¿Cuál fractura? No pasa nada. ¿No pasa nada? ¡No pasa nada! ¡Tengo la mano atorada! ¡Ay, pobrecito! Usted también, Luisito. ¿Por qué no pone atención en lo que hace? ¡No se queden ahí! ¡Se me va a hinchar! No, espérate, Luis, que si se te hincha menos, va a pasar. ¡Una mía! ¿No pueden mover este servivar? ¿Cuál es su prisa, señora? Tengo que probarme todo esto que me acabo de comprar. ¿Dónde está Germán? Acá, doña Magda. Baja y mueva esta porquería de aquí. Pues no puedo. ¿Qué no ve que está atorado? ¿Entonces qué? ¿Qué cosa? ¿Qué me dices de una salidita? Ahora, ahora, pues echenles agua. ¿Te invito un café? ¿Qué café ni qué nada, mi mano? ¿O vamos al cine? Mi mano, ya no la siento. Aunque sea platicar, por ahí en... En lugar de platicar, mejor hagan algo. Sí, 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 tiene razón, Luis. Hay que platicar. Mejor hagamos algo. Vamos a un cuarto. ¿Qué te pasa? ¿A un cuarto de hora de aquí? ¿A la feria del mole? ¿Puedes dejar de platicar y ayudarme? ¡Deja de mover el refi que me está apachurando la mano! Pues es que no se ponen de acuerdo, ya. Usted, señora, ve que sus bolsas se ayuden. A mí no me hable así. Igualado, naco este. Deja la puerta abierta. Se me escapó el perrito. Ay, abuelo, pero es que no ha acabado su tratamiento. Vamos a buscarlo. Tú buscas abajo y yo busco arriba. Sí, cómo no. Ay, no, ahí no, abuelo. Abajo, en el patio. ¿Se explica? ¡Willy! ¡Willy! Yo la... ¡Liberé a Willy! Tengo que encontrar a ese maldito perro. Benito, apúrate que vamos a llegar tarde a tu casting de Julieta. ¡No quiero salir de los tilos! ¡Sí, mamá! Benito, ven acá. Tienes que superar tu pánico escénico. Como tu padre, que es un actor famoso. Claro que muy poca gente lo conoce. Pero de que es famoso, es famoso. Ándale, mi hija. Ándale. No me cuentas, ¿eh? Eres Julieta. Julieta. Tienes que grabártelo. Julieta. Ven acá. Las cosas que se ven hoy en día cada vez empiezan más chiquitos. ¡No! Zapatos de catón alto, traje de látex, esposas. Mija, mija. Yo no creo que necesites todas esas cosas. Pa. ¿Me permites? Sí, sí, claro. Oye, a mí apúntame unos esquís para la nieve, ¿no? ¿Pero para qué quieres unos esquís de nieve, mijo? Ay, pa. Porque esté fin, me voy a ACA. Ah. Acá a la casa. Pa, ACA, Acapulco. Actualízate, ¿no? Esquís de nieve en Acapulco. Estás tarado. En Acapulco hay un solazo todo el día. Pues ya lo sé, mugrosa. Pero yo voy a esquiar de noche. ¡Apúrate, Germán! ¡Tengo que recuperar el final de mi película! ¿Ah, sí? ¿Y cómo termina? Y vivieron felices para siempre. ¿Lo leíste? Demando una explicación. ¿Quién puso esta barricada aquí? ¡Quíten eso de ahí! ¡Vamos a llegar tarde al casting de Benito! Porque tiene casting. Por mí que se preocupen, ¿eh? Esto es día de comer, ni hablamos, ¿no? Pues es que, ¿ahorita? Pues rápido, que sea, vamos al cine. ¿Al cine? Me canso que desatoro esto. ¡Miguel! ¡Mi espalda! ¡Ay, mi mano! ¡Mi refri! ¡Mi perro! ¿Qué traes ahí, Vanessa? ¿Una alcancía? No te burles, ¿eh? Es Willy. ¡Ay! Híjole, mira nomás, todo enyesado. No, pues ahora sí le pusimos en la torre, ¿no? No, pero pues bueno. Además, ¿sabes qué? Gracias al yeso se va a curar de su problema. Ah, pues ¿qué tiene? Es que es adicto al sexo. Ah, pues como quien dice, le pusieron su cinturonzote de castidad. ¡Ay, da! Está fresco el yeso, trae fuga. ¡Ah! ¡Yeya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El bono! Ah, es usted. Buenas, doña Magda. Antes que nada le entrego su correspondencia, ¿no? ¡El bono! Llegó el bono, chiquitos. Y pues aquí molestando, la verdad. Como cada mes me encuentro en la labor de la recaudación de la cuota por el desempolvamiento de las instalaciones y áreas comunes del edificio. O sea, es la trapeada del patio, ¿no? ¿600 pesos? Eso no es todo, pero algo les alcanza de abono. Nada más no vaya a empezar con que... ¡Ay, hermano! ¡Arturo! Ven acá. Sí, mi amor. Tu famoso bono millonario es... es de... es de... ¿600 pesos? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Es que este mes sí tienen dinero para pagarme. Siempre tenemos para pagarte. ¡Siempre! Si no te pagamos eso... ¿Por qué no aceptas tarjetas de crédito? Claro. Lo que pasa es que no sabes que la gente de nuestra clase no manejamos efectivo. ¡Adiós! ¡Siempre puso Sarturo! ¿Ahora cómo vas a pagar todo lo que compramos? ¿Compramos? ¿Compramos? Germán, ¿sigues mal desde la espalda? No, don Frankie. Pues así camino yo ahora. Cojeando mientras me la sobo. Pues, ¿ves? El buen humor es lo único que no hay que perder. Mírame a mí. Cuando el perro destruyó el final de mi guión, me dije... Frankie, tu carrera está acabada. Bueno, pues sirvió para algo el perrito. Exactamente. Pero ahora voy a escribir una historia sobre un perro San Bernardo que es adoptado por una familia. No, hombre, les hace mil destrozos en la casa. Mueren los muebles. Esa ya existe. ¿Sí? Sí, es la de Beethoven. ¿Seguro? Sí, la del perrote. No, pues... Déjame darle una pensada. Ándele, ahí me avisa. Buenas, Silvita. Buenas, Germán. Qué guapa, Silvita, ¿eh? Gracias, buenas tardes. ¿Sigue enojada por lo de su refri? No, 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 ya no. Ay, se me olvidaba. Te voy a pedir un favor. Dígame, Silvita, lo que quiera. Qué chula, ¿eh, Silvita? Mira, hoy van a traer mi lavadora. Ah, pues aquí estamos pendientes para subírsela, ¿eh? No, no, no. El favor es que... Que no les ayudes a subirla. ¿Segura? Segurísima. No, pues qué poca confianza, Silvita. Qué chula, Silvita. Qué guapa, Silvita. Germán. Germán, ven, ven, ven. Te voy a contar algo, pero no quiero que le digas a nadie, ¿eh? Fuimos a ver precios de refrigeradores para reponerle a Silvia el que le destrozamos, ¿verdad? Ven. Ay, qué buena idea se nos ocurrió. Yo me ofrezco para pasar a todos los departamentos a pedir una cooperación voluntaria. Buena, Silvita. Qué moderna, ¿eh, Silvita? ¿Qué cree? Organicé una colecta en todo el edificio para reponerle su refri. Ay, qué lindos. ¿A poco todos cooperaron? No. De hecho, nadie quiso. ¿Pero qué cree? Le conseguí un sustituto ideal para su refri. ¿De verdad? Por supuesto. Sí, mire, aquí está esta hielera de unicel. Acéptala como una muestra de buena voluntad entre los vecinos. Ay, cuidado, Benito, que estás en secuencia. Mire, con una buena lavadita y queda como nueva. Le pone hielitos. Qué prístina, ¿eh? Qué chula es, Silvita. La disfrutes, Silvia. ¿Qué pasa? Silvia, no fue tan bien. ¡A la agradecida! Después de lo del refri, me parece increíble que quieras seguir aquí. Ay, no exageres, si son buenos vecinos. Además, yo vivo aquí muy tranquila. No como allá, que hasta perico sabía. ¡Fanesa! Hay un perro con cuernos aquí en la sala. Es de una cabra, abuelo. Y no te le acerques porque tiene diarrea. Que no se permiten animales en el edificio. ¡Torito! ¡Torito! ¡No, no! ¡Con más intención, Benito! Es un gran pedro infante. Así, mira. ¡Torito! ¡Torito! Bueno, lo importante, pues, es que ya tengo mi propio lugarcito con mucha luz. Se ve el parque, los árboles. La vecina. Buenas tardes. ¡Mamá! ¡La jipiosa se está escapando de una fiesta por la ventana! Venga. Oye, ¿ya rentaron el departamento de tu edificio? ¡Qué bueno que llegas, mano! Vengo a hacer una entrega. Es una pomada para torcedura, pero no sé a qué departamento. Es para... Es para mí, mano. No aguanto el dolor de espalda. ¡Ay, es para ti! Sí, dámela. Híjole, qué lástima, mano. Creo que no te la voy a poder entregar. Es que no traigo mi identificación. Acuérdate, la dueña Clarito lo dijo. ¡Sin identificación nadie entra! No, espérate, podemos hacer una excepción. ¡Dámela! No, no, yo por mí sí, pero pues, la verdad no quiero meterte problemas con la dueña, así que al rato cuando traiga mi identificación te traigo la pomada. ¡No seas gacho! ¡Déjame la pomada! ¡Ay! ¡No seas así! ¡Déjamela! ¡Por favor, oye! ¡Pérate! ¡Ay, qué hijo!